¡Bienvenido a Pablo Arrago y Luciano Castro! ¡Hola, hola! ¡Qué fenómeno! Recién llegaditos, recién bajaditos del barco. ¡Hasta, ¿quién bajó del barco? Vos sabés que veo gente que no había visto nunca acá en el estudio, ¿no? ¡Qué buen grito que pegó! Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos. ¿Poblito ya habías venido, pero vos, Luciano, no? La primera vez. La primera vez, sí. ¿A Uruguay ya habías venido? Sí, sí, sí. ¿Pero a actuar nunca habías venido? No, no. Vine cuando era joven, en el 92, vinimos con Jugate conmigo. Es un programa, le cuento a la gente. Pero es que tu lágrima. Antes de Cristo, que... Ahí vinimos y se fue al microestadio de Peñarol, creo. Pero después, no, siempre que vengo, vengo a pasar la vida. Y ahora, presentando el divorcio. El divorcio. Estamos ensayando a full. Esto que vamos a hacer es un preestreno, porque la obra se va a estrenar en Mar del Plata el 27 de diciembre. Y hacemos una mini gira, Rosario, Montevideo, Mendoza y... ¿Córdoba? No. Neuquén. 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 Cuatro fines de semana antes del Mundial, como para calentar motores. Bien. Y elegimos cuatro plazas, que son muy buenas para el teatro. Y Montevideo es una de ellas, como estábamos comentando antes. Bien. ¿Y cuál va a ser la primera presentación? ¿Va a ser en Montevideo? No, la primera es en Rosario. En Rosario. Rosario primero. Ahí arranca. Rosario después, Mendoza, Montevideo. Y Montevideo. El 5... 4, 5 y 6. En el metro. Ahí estamos viendo imágenes con Natali Pérez y Carla Conté, que son las que faltan en la obra. Las parejas, nuestras parejas. Divino. Cuéntanos de la... Es una comedia, ¿no? Es una comedia. Dos parejas. Una que está pasando un muy mal momento. Otra que viene de pasar un mal momento, pero a través de una terapia, de esas terapias que te inventan, terapias de pareja. Lo normal es las parejas. Sí, claro. Bueno, uno se entra enseguida y... ¿Conca quiere contar algo? No. Bueno, eso es lo que tiene... Cosa de la vida. Lo que tiene esta obra es que en estas dos parejas están condensadas y contempladas todas las parejas. Yo no sé si te sentís identificado con algunas de las cosas que nos tocan hacer en la obra. Con algunas no, con todas. Me parece que es el gancho más grande de lo que dijiste vos y lo que está diciendo él. Es una obra que no hay forma que no se sienta identificado todos. ¿En algún momento? No, no, es que es inevitable. Hasta por lo absurdo quizás, ¿no? Sí, sí. Pero te vas a sentir identificado. Pará, Pablo, ibas a empezar a tirar algo de las terapias. Sí, es. Claro, no, digo, acá está tomado como, puesto entre comillas, una terapia, no es una terapia de pareja, sino como una terapia alternativa de esas que te aparecen por ahí, que decís, no, esto lo tenés que probar. Viste que cuando uno entra... Y cuando además estás así como en esa de que ya haces lo que sea, probás. Bueno, entonces, bueno, ahí está el planteo. La pareja de Carla Conte y yo, les planteamos a ellos que están pasando un mal momento, chicos, tienen que probar esto, porque les va a cambiar la vida, van a mejorar y no todas las cosas funcionan para todos. Claro. No todas las parejas son iguales y esto, tomado, por supuesto, desde la comedia, hace que uno se sienta muy identificado con lo que sea. Vos sabés que no tiene nada que ver lo que te va a decir, pero tiene que ver. ¿Es que volvamos otro día? No. Volvamos otro día. Dame diez minutos. Pero hagan silencio, chicos. No, mirá lo que te voy a contar. Un día yo paso por una casa y vi una reja que me encantaba. Entonces le digo a un amigo que es herrero, le digo, yo quiero esa reja en mi casa. Y me dice, pero esa reja le queda bien a esta casa, no a la casa. Bueno, es de eso. ¿Entendés? De eso se trata. Chicos, mirá lo neto. Gracias. Uruguayo, 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 uruguayo. No, pero tal cual lo que decís. O sea, que no todo sirve. Para qué te sirve a vos. Para qué te sirve a vos. No sé, para qué necesitan. Pará. ¿Para qué necesitan el visual, esa franquicia? Pará. Claro, papá. Y esto lo pueden utilizar en próximas notas. ¿Entendés lo que te dice? Como nuestra, como nuestra. Anotá. Un día pasé por un lugar y poné una reja. Una hora que se llame la reja. Acá tenemos un cantante que es el reja. ¿Dónde hay que registrar esto? Está registrado, Pablo. Registrame la reja. Bueno, pero sí, sí, pasa eso. Pasa que cuando te va bien en algo, querés compartirlo. Como cuando salís de ver una película buena y decís, tenés que ir a verla, no te cuento el final. Tenés que ir a verla. Y después, no, esto no era para mí. Y por eso no te genera tanta expectativa. Bueno, pasa esto, que pasa a ser subjetivo, ya sobre gustos, pero yo lo que te aseguro es que la vas a pasar bien o porque por lo menos te vas a sentir identificado. Eso estoy seguro. Y además, el amor y el desamor también es como que siempre rinde, ¿no? Para reírnos, para emocionarnos. Es atemporal eso. Eso nos va a pasar a todos siempre. Y lo que le pasa a ellos es muy bueno porque también es algo que hemos visto mucho, de ir a un lugar con tu pareja y cuando te vas, te vas sacando el cuero a todos los demás quizás, pero vos no ves cómo está tu pareja. Bueno, esto no pasa tanto así, pero ellos vienen con un discurso muy superado en esta cosa que son casi pastores. Tenés que hacer esto, ¿viste? Nosotros estamos que nos agarramos a piña con Natalie. No, tenés que hacer esto. Bien los dos polos opuestos. Claro, en ese momento acabo de decir, pero qué... Y bueno, no te voy a contar al final, obvio. Pero, no, no, no siempre todo resulta como... No, no, no. A veces no es suficiente. No, no es suficiente. ¿Ya habían trabajado juntos ustedes? Trabajamos juntos en el... Cien días. En cien días para enamorarse. En 2018. ¿Pero en teatro? ¿En teatro no? No, no, en teatro no. ¿Y con Carla y con Natalie? No. En Natalie no, en teatro no. En las estrellas con Natalie, pero en teatro no. No, primera vez, primera vez. Y está siendo buena la experiencia. La química es fundamental. Sí, sí, sí. Porque es muy relajado todo, nos llevamos bien. También tenemos, sí, nos damos, comemos cosas mientras... Claro. Estamos comiendo todo el tiempo cosas. Los dos tienen una... Los dos aparecen unos chipas. Los dos tienen una... Desde que actúo. Dale, palmo. Los dos tienen una particularidad, ¿no? Que arrancaron siendo actores desde muy jóvenes. Entonces, eso a veces también hace que las asignaturas pendientes en la actuación quizás ya no queden. ¿Hay alguna pendiente para los dos después de tantos años de actuación? Bueno, trabajar con él en teatro era una. Para mí, yo tengo un montón todavía pendiente. Mirá, Pablo es uno de los mejores actores argentinos. Yo lo digo con conocimiento de causa. Aparte, la cantidad de cosas que ha hecho, bueno, puedo trabajar con él. Después hay un montón de colegas como Pablo, que yo llevo muchos años laburando y no tuve la suerte de cruzar melón y de trabajar. Sí, para mí siempre tengo cosas... Claro, a veces podés haber estado en algún proyecto que de repente se cae por determinada cosa y decís, pucha, acá hubiera tenido la chance de trabajar con él. Sí, o por ahí trabajás en proyectos que está tal o cual actor que te gusta, pero no lo ves, no lo cruzas, porque tu personaje es así. Yo tengo mucho todavía, me parece que, o deseo mucho por lo menos, no sé si tengo mucho. Y de los trabajos que han hecho, ¿cuál es el que les parece que fue bisagra para ustedes la carrera? ¿O que les importó a ustedes mismos en lo personal? ¿Que les llegó más? Muy injusto sería. Sí, yo también. Con la cantidad de cosas que hicimos, un montón. Pero sí, hay películas, Belgrano, por ejemplo, es una de las películas que más me gusta a mí. Cuando tengo que elegir una, elijo Belgrano. Más allá de que El secreto de sus ojos tuvo el Oscar, y que es un peliculón y que me encanta, y otros proyectos así, pero para mí Belgrano fue... Tremendo. Pablo, ¿qué te gusta más, jugar al drama, que lo jugás muy bien, o a la comedia? No puedo elegir. Tampoco. No puedo elegir, porque el drama me queda muy bien, me siento, soy medio dramático yo en la vida, pero la comedia es... Hacer reír es lo más, es lo más. Pero también podés hacer reír, sobre todo en teatro, desde un lugar dramático también se puede quedar. Generalmente sale mejor. Bueno, pero algo pasa acá de eso. Acá muchas de las risas que esperamos que haya tienen que ver con la incomodidad y con los momentos, y con lo que se dice, con lo que sucede, no es una comedia de chiste, no hay chiste, no es un bodevil. La gracia o lo gracioso puede llegar a estar en lo actual. Sí, es lo que le está pasando a las parejas, ¿verdad? Claro, lo que sucede, la incomodidad muchas veces genera risa. Por supuesto. O sea, o el absurdo, o en una situación, hay una escena, no importa, que nos encontramos, Natalia y yo en una situación que realmente, no sé qué va a pasar en el teatro. No estoy en un cajón de manzana. Es tan ridícula. Pero eso está bueno, actuarlo. Ser bordevil en la actuación, por lo menos a mí, me parece muy atractivo. Claro. Qué lindo. No te había más para decir eso. Un silencio como que... Yo me imagino que le están hablando por la cucaracha, ¿viste? Ahí cierra, ahí cierra. No, 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 no. No tiene remate. No tiene remate. Es como el de Capuzotto. ¿Viste? Ya tiraron que hay asignaturas pendientes. Ahora, ¿hay algo que no volverían a hacer? No me respondan con Gasset. No. ¿Con qué? Con Gasset. No voy a responder porque... ¿Gasset? Es igual de ingrato. No, para mí. Así decir, no, con esto... Sí, claro. Es igual de ingrato decir, no, esto no lo volvería a hacer. Porque todo, ese recorrido tiene que estar todo. Lo que decíamos... ¿Con vos decías de los fracasos? No, ¿con quién hablaba de los fracasos? Sí, que decíamos, ¿cuántos fracasos? Ah, no, sí. Hablábamos de eso. ¿Vos sabés cuántos fracasos tengo yo? No. Claro. ¿Sabés cuándo me fue bien? Y bueno, entonces nada, no podés ser ingrato con los fracasos. Porque en definitiva en algún momento te forjaron... No, pero no necesariamente tiene que ser un fracaso, algo que quizás vos te sentías cómodo para hacerlo y después de haberlo hecho no te sentiste tan cómodo y mirá, la verdad no haría un drama. O no volvería a ser un drama. No, no me pasó ni eso. No. No, no. ¿Y cuánto toman de experiencias personales a la hora también de interpretar esto? Hablando de esto, de que todos nos sentimos interpelados por temas pareja. Bueno, la actuación tiene mucho de lo personal. Los actores ponemos nuestro cuerpo ahí. Entonces tiene mucho, mucho de personal. Después, claro, son ficciones. Uno puede haber vivido o no vivido eso, pero ahí está la experiencia de uno. Una vez mi hijo me dijo, como un gran halago que recibí, después de ver el grano, me dijo, vos siempre haces personajes distintos, pero siempre sos vos. Y eso, para algún actor puede parecer no un elogio, sino algo feo. No, es un elogio. Para mí fue un elogio porque es como yo actúo, le pongo el cuerpo yo. Es mi sentimiento, es mi alegría, es mi cara, es mi cuerpo. ¿Y cuánto sirve de terapia siendo actor, de lo personal, de desahogar? Y depende, a algunos lo usan mucho más y puede ser peligroso. Hay que saber salirse. Yo no comparto la memoria emotiva, todas esas cosas. No, no, no. Es el método de trabajo que yo vi, y si no, te la pasas llorando. Cuando lloras, tengo que pensar en todo lo que se murieron. No, no, no. Tengo un método más básico y más animal. Estoy seguro que lo que dice Pablo, no hay actor que safe. No hay forma que no haya nada nuestro en ningún personaje. Es imposible. Es imposible. El mérito está en lo que dijo él o en lo que hizo él. Había mucho de él, pero vos ves a Belgrano y yo no veo a Pablo Rago, veo a Belgrano. ¿Se entiende? Ahí está lo que hizo él. Eso está bueno. Igual te costó dejar de verme como Lucho de Clave de Sol, me dijo. ¿Te lo dijo? Fue peleador. ¿O no? Fue peleador. Devuélvame el hopo de Lucho. Tenemos que irnos muchos años. Jugate, jugate. Esto es antes. De Clave de Sol es mucho antes. O sea, íbamos al mismo colegio con Pablo. Y él iba a séptimo y yo a quinto. Él ya era Pablo Rago, el de Clave de Sol. Y yo estaba en quinto grado que me decía, ¡Otra vez no estudiaste, Castro! Y entonces yo ya lo veía a Pablo y digo, vea Rago, vea Rago, qué gran, vea el de Clave de Sol. Así que me costó dejar de verlo como Lucho. Perdón. Qué gran. ¿Seguís siendo hincherrider? Sí. Por supuesto. Qué golazo en Cajolenzo el otro día, ¿lo viste? Qué lindo. Está para meterlo para dentro. Qué lindo. A veces lo quiero poner. Tienen 60, 61, lo pondría, lo pondría. Es tremendo. Lo vamos a llevar a Qatar. Lo podríamos clasificar a la Libertadera porque están ahí. Lo vamos a llevar a Qatar. Tranquilo. Está costando. No, no, pero lo amo, lo amo a Enzo, lo amo. Me queda, todavía no lo conocí personalmente, me gusta. ¿En serio? ¿En serio? No lo conocí. Te vas a volver loco. Te vuelvo loco. Es que no parece que hables, yo lo vi una sola vez y no parece que hablas con Francesco. Claro. No, no, o sea... Me encantaría. No, es increíble. Y con respecto a la selección, están... Y estamos, no vamos a decir nada. Están remotivados, ¿no? Sí, porque está saliendo todo bien después de mucho tiempo que... Pero la selección argentina es lucha y sufrimiento. Igual hay un sentimiento de triunfarismo pensando en Qatar, ¿eh? Y además con meses y todo lo que significa que el cuadro de Qatar... No, pará, porque es periodista deportivo. Ah, bueno, bueno. Lo percibo. No, bueno, no sé qué... Ojo con Uruguay, está fuerte Uruguay también, ¿eh? Está muy bien. No es una selección que vaya a estar de paseo. Ojalá que no. Estamos con algunas bajas y demás, pero bueno. Falta. Una selección fuerte Uruguay, ojo. Le tiramos el muerto a eso. ¿Qué? No, pero ustedes están muy bien. Ustedes están muy bien. Ustedes están mejores. La verdad que están muy bien. Veo mucho más solos. Me gusta mucho Rubén Paz. Ah, qué bueno. Bueno, chicos. Juega más, Rubén Paz. Claro. Seguro. Bueno, repasamos. 4, 5 y 6 de noviembre en el Teatro Metro. El divorcio va a ser un placer recibirlos. Pará, ¿te podemos decir dónde podemos...? ¿Las entradas? ¿Dónde? ¿Dónde se compran las entradas? ¿Es Ticantelo? No, no. ¿Dónde pueden comprar las entradas? En Red Tickets. En Red Tickets. En Red Tickets. En Red Tickets. No, porque queremos chequear cuánto... No, porque irán en el programa para ver si salimos de acá y ya se vendieron algunos. También, claro. Arrancarnos. Ah, no, pará. Los televidentes que vayan a comprar. En Red Pagos en Ventanilla, ¿no sería? En Ventanilla. En Ventanilla. En Red Ticket. La web. La web. Y está escrita y dirigida por Nelson Valente. Sí, un gran director. Sí, están todos invitados desde allá. Si no los invitan, yo los invito. Obviamente. Olvidate que estamos ahí. Escuchame, me voy de licencia el 2 de noviembre y vuelvo el 15, chicos. Me tomo la licencia para eso. Gracias. Un placer recibirlo. Gracias, Pablo. Gracias, Luciano. ¿Cómo está ahí? Lo de la reja, lo que te decía. La reja es hacer un segundo. La reja. Era gris y mi casa era verde. La mesa. Ya, no pasa nada. No pasa nada.